Si bien ha muerto, al chico no le fue tan mal, ya que ha renacido en otro mundo, en una familia de varones. Pero sobre todo, en un mundo donde hay magia, la cual puede ver desde que es un bebé recién nacido. Pasan los años y vemos que él ha sabido aprovechar el tiempo, y sus nuevas habilidades mágicas, yendo a probarlas con bandidos. Si bien al derrotar a los bandidos consigue mucho dinero, consigue algo mucho más valioso. Entre lo que tenían los bandidos se encontraba una masa amorfa. Sid estaba emocionado al encontrarla, pues le serviría para experimentar. Imaginaba que el descontrol en el flujo mágico era la causa de esto. Tardó un mes pero finalmente logró controlar su flujo mágico. No obstante, ni siquiera él mismo Sid esperaba lo que pasó. La cosa amorfa, se había convertido en una niña. Una vez la chica despertó, Sid actuó como una eminencia en la sombra y le inventó una historia o razón de lo que le había pasado. Para esto Sid usa una mezcla de diversas historias que había escuchado. y las mezclo. Cosa que me divierte, pues para mí es el autor diciéndonos cómo su historia es una mezcla de historias. Sid no podía pasar mucho tiempo con la chica pues pretendía esconder sus habilidades a su familia. Así que la chica en lo que estaba sola investigó lo que le había contado Sid. Resultando que todo lo que le había dicho era verdad. Siendo el primer indicativo de que hay que poner mucha atención cuando Sid diga algo haciéndose el tonto, pues de un modo u otro terminarán haciéndose realidad. Otro indicativo lo tendremos poco después. En ese mundo no hay tanto problema de género, siendo prueba de ello el que las mujeres puedan heredar las casas sobre sus hermanos varones menores, como es el caso de Sid. Su hermana mayor Claire es quien será la cabeza de familia, esto es por la magia. Sin embargo antes de que ella se fuera a estudiar a la Academia de Nobles, es secuestrada. Aquí vemos que la chica rubia a quien Sid nombró Alpa, no fue la única que curó de lo que llaman posesión demoníaca. Me da risa como si dice que Alpa no deja de llevar poseídas, como si fueran gatitos. Esta chica en particular es Beta, una chica brillante. Está viendo un mapa pensando en dónde podrían haberse llevado a la hermana de su maestro. ¿Dónde Sid? Beta en vez de asustarse, analiza la zona donde cayó la punta de Slim. Enseguida vemos que Sid junto Alpa, Beta, y otras cinco chicas asaltan una base, donde en realidad estaba su hermana. Una hermana que lo adora, pero su adoración es un tanto rara, donde al enterarse que podrían secuestrar a su hermano. El líder de los secuestradores, el Vizcón de Olva tiene una hija, la cual fue víctima de la posesión demoníaca. Eso es sabido por las personas del culto, quienes se la llevaron y dejan al Vizcón de Olva, buscando una forma de deshacer la posesión. Lamentablemente él nunca sabrá de lo cerca que estuvo de encontrar a alguien que pudiera curar a su hija. Las siete chicas se encuentran con el Vizcón de Olva, Alpa lo enfrenta, tiene una dura batalla pero lo arrincona. Pero... No obstante Alpa no está preocupada pues el hombre va a donde está su maestro. Quien según ella debió de prever que esto pasaría y por eso en algún momento se separó de las chicas. Donde enseguida el anime nos muestra a Sid. Demostrando por tercera vez que hay que fijarse cada vez que Sid hace algo haciéndose el tonto. Pues es cuando tiene alguna especie de revelación. Una vez que el líder de los secuestradores se encuentra con Sid, ambos tienen un combate. Sid todo el tiempo se muestra muy superior al hombre, pero demuestra su gusto por enseñar, a tal punto que el secuestrador se pregunta si está en una clase de esgrima. Una vez más el Vizcón de Olva está acorralado, entonces ingiere unas tabletas rojas, que lo transforman. Y si tiene mucho más poder, pero Sid no tarda en vencerlo. Siendo que cuando finalmente es derrotado, deja atrás un edad John con una foto de su hija y él. Una vez que los secuestradores son vencidos, Sid y las chicas se van. Sería lógico suponer que al menos debilitaron la celda donde estaba Claire, pues solo se menciona que ella llegó a casa por sí sola, pero bueno. Por lo menos en la novela si se dice que Sid la encuentra desmayada en la celda y la libera, pero no se la lleva. La hermana estaba herida, pero rápidamente se curó, o al menos lo suficiente para que se pudiera ir, en la novela dicen que tomó una semana. Claro que por este intercambio de miradas se da a entender que Sid a escondidas la curó, algo que en el fondo ella sabe. Pues algo similar pasó anteriormente. Una vez su hermana se va Sid se ve con las chicas, quienes se despiden. ¿Eh?